Estuvimos hablando mucho de lo que cuesta ir a los distintos lugares de vacaciones. Este primer fin de semana va a ser fundamental. Después de la fiesta, generalmente es el indicador, como pasa también con el teatro, de cómo los argentinos gastan en las vacaciones. Cómo cambió la forma de hacer vacaciones, ¿no? Ya no existen esas vacaciones que ponemos chicos de un mes. No, ahora son tres días, con suerte. Vamos a hablar de los distintos destinos, de cómo ahorrar en las vacaciones, dónde ir, qué es capaz de fines de semana nos convienen para las distintas ofertas que hay, porque la verdad tenemos un país riquísimo en ofertas turísticas. Está con nosotros Mariano Gorodich, que nos va a dar sus pautas de cómo vacacionar barato. Espero que sin sufrir, porque vos tenés técnicas medias complicadas. Que sean vacaciones, posta, no para sufrir. Bueno, a ver, yo gozo ahorrando. Claro, son puntos de vista. Pero ese es tu hobby. Que sea para la gente también, que pueda ahorrar y disfrutar de sus vacaciones. Vamos al informe y ya hablamos con Mariano. Según el informe sobre distribución de la riqueza elaborado por el INDEC, la mitad de los argentinos percibe ingresos por debajo de los 8.000 pesos mensuales. Frente a estos datos de la realidad, sin dudas, el rubro más sensiblemente perjudicado es el turismo. Se terminaron los días dorados en que la familia planificaba sus descansos estivales por una quincena y, en algunos casos, hasta por un mes entero. Ahora, la nueva tendencia son las mini vacaciones de entre 3 a 5 días. La costa atlántica, con Mar del Plata a la cabeza, sigue siendo uno de los destinos preferidos dentro de las fronteras del país. En tanto que Pinamar, el otro balneario de referencia, la ocupación no supera el 60% y la mayoría de los turistas son habitués o propietarios. Villa Carlos Paz es la otra gran alternativa que tiene la Argentina en verano. Por su gran oferta turística y de espectáculos, es uno de los destinos preferidos no solo por los porteños, sino también por mucha gente de Córdoba y de las provincias vecinas. Este verano, una familia tipo que se tome 15 días de vacaciones, tendrá que desembolsar un 42% más que en la temporada pasada. Con la cotización del dólar bastante quieto, oscilando entre 16,20 y 16,50, y niveles de precios muy atractivos comparados con la Argentina, los destinos turísticos de los países vecinos como Brasil, Uruguay o Chile, se convirtieron en la meca para los veraneantes de nuestro país. Por ejemplo, Florianópolis, en el litoral sur de Brasil, explota de argentinos, y el Portuñol se convirtió en la lengua muy común entre visitantes y nativos. A tal punto que por la demanda récord de reales, se agotaron los billetes brasileros en la City Porteña. En Punta del Este, también están felices. Hacía años que la costa uruguaya no recibía tanta cantidad de turistas argentinos. Los medios orientales dicen que es la mejor temporada de toda la historia, superando en un 11% los niveles récord que tuvieron en 1997. Por último, Chile se convirtió en la meca del turismo shopping. Olas de turistas argentinos llegan en avión a Santiago. Mientras que para cruzar los pasos fronterizos, tanto en ómnibus como en autos particulares, hay que tener paciencia, porque las colas para hacer migraciones pueden demorar más de seis horas. Esta oleada hacia países limítrofes aumentó fuertemente la especulación de quienes quieren hacerse su verano con los turistas argentinos. En muchos lugares de Chile, Uruguay y Brasil, ya se está pagando el equivalente a 20 pesos argentinos por cada dólar. Cambiaron los hábitos de los turistas argentinos porque los veraneantes se toman menos días y eligen preferentemente destinos en países limítrofes.